Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tatiana Figueroa del programa Somos tu Comunidad que se transmite por OVM Radio todos los martes a la una de la tarde. Quiero invitarte este próximo martes a un programa muy especial. Voy a estar entrevistando a Oneida Arnau que nos estará hablando acerca de cómo perdonar y superar esas heridas y esas consecuencias que trajo la infidelidad en el matrimonio. El tema se va a llamar Durmiendo con tu enemigo. Nos vemos el próximo martes a la una de la tarde.